Hola, muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en un programa de Convertemos con el Quijote. Hoy vamos a tener unos invitados muy especiales de la Secretaría Distrital de Hábitat, a su directora, la doctora Nadia Rangel, y el doctor Juan Carlos López, director de la Caja de la Vivienda Popular. Vamos a conversar sobre diversos programas estratégicos que tiene esta entidad en el Distrito Capital. Hola, muy buenas tardes. Tenemos temas tan importantes como el cable de San Cristóbal, la articulación de predios, renovación urbana, temas de los cerros orientales, mejoramiento de vivienda, plantas de razas en general, todas las políticas públicas que se van a desarrollar durante estos cuatro años en este nuevo plan de desarrollo, que ha sido aprobado por su gran mayoría. un consejo que aprobó con 44 votos, aprobó un plan de desarrollo para este cuatro año. Así que bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales, a través de la televisión abiertos estéreo, su alternativa, que también están transmitiendo con nosotros mismos. Somos Comunicaciones El Quijote, hacemos parte de las redes digitales de medios de comunicación altermedia, y venimos desarrollando un trabajo de fortalecimiento de la comunicación ciudadana, la comunicación popular, desde emisoras comunitarias a... Listo, ahí vamos. Seguimos entonces esta transmisión a través de diferentes canales, canales de YouTube, Radio Comunitaria, otras páginas web, que hacemos parte de este proceso de comunicación comunitaria en el Distrito Capital. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. Esperamos sus comentarios a través de las redes sociales, sus preguntas. De igual manera, lo que no se logre es solucionar, resolver, contestar hoy, se lo vamos a hacer llegar a la dirección de la de Hábitat y a la Caja de la Leyenda Popular para que sean contestados por los funcionarios que hoy nos acompañarán durante una hora a través de este su programa Conversemos con El Quijote. Este viernes, que se acaba una nueva semana, en un momento de crisis, un viernes raro, como llevamos hace 70 días, viernes distintos a los anteriores, en un momento distinto de la vida bogotana, donde tenemos mucha incertidumbre, muchas cosas, muchas preguntas. No sabemos qué va a pasar mañana, sin embargo, el plan de desarrollo se va a seguir ejecutando. Hay unas entidades que vienen desarrollando su labor en el Distrito Capital, como en este caso la Secretaría de Hábitat, quien ha venido acompañando la entrega de ayudas con el tema del COVID-19, implementando unos polígonos, que es importante conocer hoy, cómo se ha venido entregando cada una de las ayudas, qué va a pasar después. Se han venido hablando de diversos proyectos, la renta básica, más ayudas, más apoyo. Y ojalá que logremos, en este cuatrenio, pues tener una ciudad más equitativa, más influyente, más participativa. Se han venido hablando de diversos temas, como presupuesto participativo, mucha inversión en lo social, mucha inversión en la niñez. De igual manera, quiero dar el saludo a Carlos Acero Rincón, director de Vientos Estéreos, que nos acompañará hoy. A los oyentes de Vientos Estéreos, que también estamos a través de la emisora, pues emitiendo este conversatorio. Bienvenido, Carlos Acero, muy buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes de Vientos Estéreos en el sur de Bogotá. Bueno, Carlos, muchas gracias. Un saludo para usted, para todo el equipo del Quijote, igualmente para la doctora Nadia Rangel y todo el equipo de comunicaciones de la Secretaría del Hábitat. Un poquito más adelante, también esperamos contar con el doctor Juan Carlos López, director de la Caja de Vivienda Popular. Pues tenemos importantes expectativas, aprovechando la presencia de la doctora Nadia Rangel, sobre un par de proyectos que son de vital importancia para el suroriente, particularmente la construcción del metro cable o cable aéreo para San Cristóbal, y igualmente Plan Terrazas, que pues es una iniciativa que ya se viene desarrollando desde el principio de año, y que pues esperamos que se pueda hacer el lanzamiento de este plan piloto en el suroriente de Bogotá en los próximos meses. Muchas gracias, Carlos. Pues no sé si ya no se escucha la doctora Nadia, ya estamos en directo, en este Facebook Live, hay personas ya acompañándonos a través de las redes sociales también, ya están pendientes de esta transmisión y les agradecemos por estar acá. De igual manera, Suba Alternativa, la ministra de Suba estaba con nosotros en transmisión en red. Este es un trabajo que venimos haciendo ya desde hace varias semanas, porque creemos que la comunicación comunitaria es una forma de relación directa con las comunidades, una forma de encontrarnos en nuestra cotidianidad, desde nuestros barrios, desde nuestras comunidades, desde cada uno de los territorios. Entonces, por eso hemos decidido organizarnos, trabajar en red y vincular a los procesos comunitarios, a este proyecto de comunicación comunitaria, con aras de fortalecer el control social, fortalecer la democracia, y poder desde ahí desarrollar la vinculación de las entidades con cada uno de los proyectos. Bienvenida, doctora Nadia Rangel, bienvenido, doctor López, director de la Caja de Vivienda Popular, a este conversatorio de la prensa comunitaria. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren bien. Quiero saber primero si escuchan bien mi voz, si se escucha suficientemente alto. Pues escuchamos un poco bajito. Sería bueno que se acercara un poco más, doctora, pero sí la escuchamos. ¿Se escucha mejor? Ahí se escucha mejor, sí, señora. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de Vientos Estéreo, de Carlos, de Carlos Acero, y de toda la audiencia que nos escucha a través de este Facebook Live. Gracias por esta invitación y por acompañar a Juan Carlos López, nuestro director de la Caja de Vivienda Popular, por acompañarnos en este conversatorio que quería que estuviera conmigo un día de hoy. Un gusto, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Nadia. Una alegría de estar aquí. Muchas gracias, doctor Juan Carlos López. Doctora Nadia, es un gusto para la prensa comunitaria poder contar con personas tan importantes para la vida ciudadana, la vida pública, como ustedes dos, y proyectos tan importantes como son el proyecto de desarrollo del hábitat en la ciudad de Bogotá. Así que hoy queremos inicialmente saber cómo va el proceso inicialmente de entrega de ayudas con el tema del COVID-19. Sabemos que la Secretaría ha jugado un papel muy importante en este apoyo que ha dado la Administración Distrital en concordancia con el Gobierno Nacional en las ayudas en el Distrito Capital. ¿Cómo ha estado este proceso, doctora Nadia? Bueno, desde la Secretaría de Hábitat, una vez inició el COVID, y acompañada de muchas de las entidades del sector, hemos acompañado distintas actividades, unas voluntarias y otras en el marco de las funciones de la entidad. Estas voluntarias han sido el dirigenciamiento de fichas, entregas de mercados que nos ha entregado el Gobierno Nacional, y otras tantas tareas para ayudar a muchas de las personas que necesitamos que se queden en casa durante este tiempo de la emergencia. Y asimismo, desde la Secretaría, hemos hecho la tarea de definir una política en el marco del COVID que se llama Arrendamiento Solidario, que efectivamente lo que busca es que la gente no se quede sin techo durante este tiempo y tenga un alivio que les permita mantenerse en casa, especialmente las personas más vulnerables y de arrendamientos más informales como son los inquilinatos, los pagadiarios y algunas otras viviendas muy informales en algunos suelos perimetrales de la ciudad. La pregunta es, doctora, ¿cuál ha sido el alcance? Y hasta dónde, cuando ustedes han identificado los polígonos, ¿qué nos hace falta para cubrir a todas las personas y familias que tienen necesidad de un apoyo desde el distrito y desde la nación? Eso, tenemos alrededor de 130 mil mercados que se han entregado en Bogotá a través de las bolsas del Gobierno Nacional, Integración Social, el INGED y las alcaldías locales y la Secretaría de Gobierno. Y adicionalmente, una gran cantidad de donaciones que por fortuna hemos recibido. Por otro lado, tenemos Bogotá Solidaria en Casa que ya inició su segunda dispersión esta semana y esa segunda dispersión ha tenido un alcance de más de 200 mil de 200 mil dispersiones, de 200 mil giros que le van a permitir a las familias tener un alivio durante este tiempo para utilizarlo en alimentación, en el pago de servicios públicos porque es retirado en efectivo. Y por último, en el marco de rendamiento solidario también hemos entregado, ya tenemos priorizados 9 mil familias de las cuales ya les hemos desembolsado a 2 mil 400 una y esperamos que la próxima semana podamos completar las 9 mil de un general en el primer bloque de 26 mil familias beneficiarias con la plata que se nos entregó durante esta emergencia. Buenas tardes, doctor Juan Carlos López. Bienvenido a esta transmisión de Conversemos con el Quijote. Parte del proceso que venimos desarrollando con diferentes y colectivos de comunicación. ¿Cómo va la Caja de la Vivienda Popular en este arranque del Plan de Desarrollo un poco atípico? Nunca antes un Plan de Desarrollo ha iniciado de esta manera. Bienvenido, doctor López. Gracias. ¿Cómo va? No, muy contento porque en nuestro nuevo contrato social y ambiental para la ciudad la Caja de la Vivienda Popular va a emprender proyectos supremamente interesantes. El Plan Terrazas, la administración conjunta de un banco de materiales con la Secretaría del Hábitat, una curaduría pública social y vamos a seguir con nuestros proyectos habituales de reasentamiento y titulación. Pero además vamos a trabajar en un proyecto en ocho áreas priorizadas en conjunto con la Secretaría del Hábitat para mejoramiento de barrios y eso nos hace muy felices porque hay una digamos una amplia gama de posibilidades de incidir en los territorios que sabemos es el espacio natural para resolver toda la crisis que se va a generar después de la pandemia y digamos la reactivación económica y social de los territorios es fundamental para nuestro nuevo contrato social y ambiental. Bienvenido compañero Carlos Acero director de Vientos Estéreo que está en este momento transmitiendo a través de sus redes sociales y también del Dial 94.4 Bienvenido Carlos a esta transmisión. Claro que sí muchas gracias Carlos Carreño y pues me interrita te dando saludo para nuestros invitados la doctora Nadia Arangel secretaria de la vida y Carlos López director de la caja de vivienda popular estamos a esta hora en directo también a través de los 94.4 para todo el sur de Bogotá localidades de San Cristóbal Rafael Uribe Uribe Ciudad Bolívar Bosa Kennedy Antonio Nariño Tunjuelito y también la localidad de Santa Fe bueno para iniciar esta ronda de preguntas con nuestros invitados pues nos gustaría conocer doctora Nadia Arangel cómo marcha el proyecto que pues se ha ido pensando alrededor del cable de San Cristóbal se ha hablado inicialmente de un programa de revitalización urbana intervención integral pues alrededor de este proyecto de generar nuevas viviendas de plan piloto terrazas bueno cuéntenos un poquito al respecto y a los oyentes doctora Nadia cómo se va a desarrollar esta iniciativa bueno en este momento la la el instituto de desarrollo urbano el IDU que va a ser la entidad que se va a encargar de desarrollar este este proyecto del cable aéreo se encuentra elaborando los prepiegos y nosotros desde la Secretaría de Avetas estamos haciendo un trabajo conjunto para que efectivamente como lo anunciamos desde el con la alcaldesa desde el mes de enero el cable no llegue solo que el cable llegue con una intervención que permita también generar una conectividad del espacio público una mejor articulación del tejido urbano y sobre todo y especialmente del tejido comercial aledaño porque sabemos que todas las intervenciones de transporte en los entornos generan un comercio asociado que lo que de alguna manera lo que queremos es aprovecharlo para potenciarlo y acompañarlo para que crezca una vez esté hecho la intervención del cable de la misma manera estamos pensando también en revisar qué otros proyectos de vivienda asociados a ese entorredor son necesarios desarrollar por una razón y es que hay algunas personas que para poder implementar el cable necesitan ser adquiridos sus predios y por lo tanto la idea es que la gente no salga del territorio lo que queremos es que la gente se quede en el territorio y por eso queremos apostarle a pensar desde el principio que no se deban ir del territorio no se deban ir de San Cristóbal sino que podamos localizar vivienda en el entorno cercano para que se puedan quedar ahí mismo o sea estamos hablando doctora Nadia acerca de la ubicación de unos proyectos de vivienda específicos alrededor de la zona del cable estamos hablando de Alzamira la Gloria la Victoria más o menos el día cuál es el nuevo trazado del cable esa es parte de la actualización de los estudios y diseños que va a realizar el IDU para saber cuál es la mejor localización de las estaciones por ahora sabemos que va a tener tres estaciones una que empieza en el 20 de julio no se sabe específicamente en qué zona del 20 de julio porque justo hay unas hay unas dificultades operativas del Transmilenio y del Patriotaller que existe ahí en el 20 de julio que es necesario replantear una vez se sepa de dónde empieza y de dónde va a estar localizado va a saberse realmente cómo viene el resto del trazado y adicionalmente como se comprometió la alcaldesa debemos también pensar en el ramal hacia Juan Rey que es un compromiso que ella tiene porque quiere consolidar entre nubes como un pulmón en el sur de la ciudad y quiere que el cable sirva también para generar turismo hacia esa zona entonces la idea es ver en los estudios y diseños reflejados no solamente el medio de transporte público sino también este ramal turístico que le puede servir a la ciudad para desarrollo para desarrollar económicamente el territorio por un lado y por el otro eso nos va a permitir saber cuáles son las necesidades en materia de espacio público equipamientos vivienda y necesidad de conexión territorial comercial y de espacio público para que la gente pueda interconectarse en el mercado en el mercado en qué consiste la parte que usted acaba de mencionar doctora Nadia sobre el mejor evento comercial en esa zona van a invertir recursos en ese sentido como lo harían todas las inversiones en espacio público aledaño a las zonas comerciales siempre va a generar un buen impacto en el espacio en el comercio entonces la idea es hacer circuitos de espacio público que potencien el comercio y de alguna forma trabajar también con la Secretaría de Desarrollo Económico para que los comerciantes de la zona se vean fortalecidos en sus capacidades técnicas y acompañados también como que un ramal para Juan Rey o sea que el proyecto ya contempla llegar definitivamente a Juan Rey eso es lo que queremos ver en los estudios y diseños pero para la alcaldesa es que significa el ramal de Juan Rey es muy importante porque el ramal de Juan Rey llega al parque entre nubes a la parte alta del parque entre nubes y la idea es que este ramal no solamente sirva para como medio de transporte público ordinario sino que también permita efectivamente que esa zona de entre nubes se consolide como un pulmón verde y sirva de sitio turístico ambiental en la ciudad ¿Eso implicaría? Sí, implicaría más Todo eso es un grado de los estudios y diseños que inicia el IDU que inicia el IDU este semestre que viene con los prepliegos que se van a colgar en el mes de junio Pero entonces implicaría más recursos doctora Nadia ¿Están contemplados? Precisamente eso es lo que tenemos que ver derivado de los estudios y diseños Dependiendo de la cantidad de recursos para ver si alcanzamos el ramal porque el compromiso de la alcaldesa es por lo menos dejar estructurado los tres primeros las tres primeras estaciones La última antes iba hasta Altamira Así estaba proyectado inicialmente el cable como se deben ajustar necesitamos efectivamente ver hasta dónde da y cuántos son los recursos que tenemos disponibles y si es posible llegar el ramal o dejarlo simplemente estructurado con estudios y diseños Es una excelente noticia doctora Nadia que el proyecto pudiera llegar hasta Juan Rey porque eso definitivamente motivaría muchísimo el turismo porque ahí hay una zona muy importante que es el famoso mirador de Juan Rey que yo creo que es uno de los potenciales turísticos más importantes que tiene el sur de Bogotá y eso pues dinamizaría mucho la economía ¿no? del sector Bueno Carlos pues dejamos por aquí en esta primera parte de entrevista ¿le parece? y porque pues también para darle paso al doctor Juan Carlos López director de la Caja de Vivienda Popular Por acá nos pregunta doña María Londoño doctor López ¿dónde se ubicarán los proyectos de vivienda de interés prioritario que se construye esta administración y si hay calculada alguna meta de la vivienda de interés prioritario que será construida por este gobierno visitante en este cuatro años A ver nosotros tenemos una meta de 40 mil unidades de vivienda ¿no? 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 creo que la señora secretaria le puede contestar a la señora oyente de mejor manera dónde van a quedar los proyectos en general la Caja de Vivienda Popular no es constructora de proyectos de vivienda en general nosotros en este momento tenemos en San Cristóbal en la la localidad de San Cristóbal un proyecto que es Arboledas de Santa Teresita y estamos terminando un proyecto de Manzana 54-55 tenemos la idea de estructurar el salvamento de un lote que tenemos todavía residual de nuestro proyecto Parque Metropolitano que queda pegado a la alcaldía de San Cristóbal y junto al velódromo y digamos esos son nuestros proyectos prioritarios en materia de construcción en este cuatro años unos que ustedes ya conocen quienes conocen la localidad de San Cristóbal ya están en su fase de culminación como Arboledas de Santa Teresita y para el caso del Parque Metropolitano es la culminación de un proyecto de hace muchos años del cual se desarrollaron algunas unidades pero que aún tenemos un remanente de lote que podríamos aprovechar por lo demás la caja no es constructora pero creo que la Secretaría puede un poco satisfacer mejor la pregunta específica de la oyente la producción de vivienda y las gestiones que estamos haciendo desde la Secretaría y desde el sector hábito tienen el propósito de generar vivienda en varios puntos de la ciudad uno por ejemplo en los proyectos que se encuentran en el post norte en Lagos de Torca eso es más o menos en la localidad de Suba y Usaquén otros proyectos en Rafael Uribe otros proyectos que hemos identificado en este momento se están desarrollando y ya han sido adjudicados los proyectos de la empresa de renovación urbana Tres Quebradas en la localidad de Usme y adicionalmente San Bernardo en la localidad de Santa Fe hemos venido identificando otros proyectos en Bosa pero la idea es de alguna forma que la producción de vivienda se encuentre en toda la ciudad Hay una pregunta ¿Qué proyectos de renovación urbana se van a adelantar en esta administración? Aparte de los que ya venían andando ¿habrá nuevos proyectos de renovación urbana en la ciudad? Efectivamente hay varios proyectos de renovación urbana de la empresa de privados que se van a seguir desarrollando en la ciudad hay varios como por ejemplo el proyecto de San Bernardo que les comentaba hace un momento hace parte del stock de la empresa de renovación el plan parcial del voto nacional que es un proyecto que vamos a reformular en conjunto con la empresa de renovación urbana y la Secretaría de Hábitat para producir vivienda de interés social porque no estaba contemplada dentro del plan parcial y es un proyecto muy bien localizado es detrás del Bronx donde estaba el antiguo Bronx donde va a quedar el distrito creativo y adicionalmente donde va a quedar la localidad la alcaldía local de Martins ahí está otro proyecto va a haber una pieza en el borde de la calle 26 en el borde sur de la calle 26 que está iniciando su gestión y concepción la empresa de desarrollo urbano desde la avenida Caracas hacia el occidente más o menos hasta el centro administrativo distrital toda esa pieza se está revisando porque hay un alto potencial de generar una buena cantidad de espacio público teniendo en cuenta que tenemos en el corazón el cementerio central y se puede volver un hito para la ciudad esta pieza la ha llamado la empresa de renovación urbana el reencuentro la pieza de reencuentro adicionalmente tenemos varios interesados en planes parciales de renovación en la calle 13 con carrera 30 derivados del decreto 621 tenemos el plan parcial fenicia que lleva muchos años en gestión y que estamos apoyando tenemos creo que esos son los que en este momento tengo presentes pero más o menos en esa pieza vamos a completar la pieza centro y otro que se me olvida que es muy importante es toda la zona industrial que la idea es que también no solamente sea revitalización para producción de vivienda sino revitalización para la reactivación económica y reactivación productiva que es muy importante en estos tiempos después de la emergencia pensarnos unas reconformaciones del territorio con la con el fin de hacer revitalización productiva es un tema sobre el que quiero dejar algo claro y es que el hablar de renovación urbana no implica que vamos a hacer una gestión del territorio en la naturaleza en la que siempre se ha visto la renovación urbana y es tumbar todo arrasar y sacar a la gente y en eso si quiero ser muy claro la renovación urbana para nosotros es simplemente un tratamiento de la norma pero nuestra metodología de la gestión del territorio está asociada a un modelo que garantice la permanencia de los propietarios del sueño a medias que ellos no quieran que permitan que la gente que tradicionalmente vive en el territorio tenga la posibilidad real de quedarse y de no romper el tejido productivo de la zona que se va a intervenir y por eso la idea es que todas las intervenciones del sector hábitat se hagan de la mano con las personas que habitan residen o que adicionalmente viven o trabajan en el territorio entonces este es un mensaje muy importante de la secretaría es un sello muy importante para la alcaldesa y es que en el marco de Bogotá en el nuevo contrato social como ya lo mencionaba hace un momento Juan Carlos nuestro plan de desarrollo garantiza que la gestión territorial debe hacerse de una manera distinta y es con la gente que la ha visto doctora Nadia hay una un proyecto que siempre se ha venido que ojalá se inicie es el tema de las licencias de construcción para la construcción de la vivienda segura como va el tema de la curaduría social y como va el tema de las licencias gratuitas como quedó en este nuevo plan de desarrollo y nos parece muy importante para el estrato 1 y 2 puedan obtener su licencia de construcción te comento que en este conversatorio vamos de largo una hora porque no hay comerciales así que la tarea va a ser hay poco tiempo va a pensar pero sabemos que ustedes son funcionarios estrellas de esta administración y que pues esperamos que todo salga bien para el bien de la ciudad así que el tema de la licencia de construcción y la curaduría social que el hábitat tiene encargada de implementarla la curaduría social va a ser una labor que va a asumir la caja de vivienda popular más que la secretaría de hábitat y ahora Juan Carlos nos cuenta un poco cómo la está concibiendo y cómo la está organizando nosotros dentro de los trámites de licencia de Bogotá en general para los estratos uno y dos ya hay establecidos unos pobros ya hay establecidas unas tarifas lo que tiene que ver con la curaduría cero que es distinta al licenciamiento y va a ser totalmente distinto al licenciamiento tradicional y por eso nuestra curaduría es un programa de curaduría social donde buscamos efectivamente aliviar a las familias o darle un incentivo a las familias para que su desarrollo de su vivienda se haga en las mejores condiciones y con criterios técnicos va a ser efectivamente liderado por la caja de vivienda popular quien tiene ya la competencia pero que adicionalmente ha tenido esa vocación durante muchos años y queremos reforzarla ampliarla y mejorar su capacidad para que la pueda hacer a muchas más familias este tema de la curaduría social que realmente aparte de la curaduría de acero es algo muy muy atractivo y muy agradable de construir para la gente la ciudad digamos que la gente llama informal pero realmente es la ciudad que todo el mundo ha querido digamos minimizar y creer que no existe pero realmente existe y se consolidó y es una ciudad ya desarrollada presenta un problema y es que cada vez que una persona en Altamira o en La Gloria o en cualquier parte que ustedes quieran en la flora donde estemos quiere desarrollar su predio tiene que recurrir a una licencia pero por supuesto le toca o tener un altísimo ingreso o tener unas condiciones técnicas de desarrollo que pues fundamentalmente no va a poder nunca cumplir en tal sentido pues la gente resuelve como resuelve el hábitat popular como lo ha venido haciendo toda la existencia nuestra y que pues funciona bien en el tema barrio Buenas tardes doctora Anaria le habla Walter Duque Jiménez yo soy un comerciante del sector Bien entonces nosotros estamos empeñados en desarrollar un modelo a partir digamos de alguna extensión que se llama curaduría pública inicialmente lo que vamos a hacer es reconocimientos reconocimientos que están en la ley que nos permiten digamos brindarle a las personas a las familias un acto administrativo que reconozca finalmente cuál es la realidad de su de su vivienda que generalmente tiene procesos de legalización pero hay que ir más allá nosotros estamos montando y ayer el ministro de vivienda dio una excelente noticia vamos a sacar por una gestión de la secretaria de hábitat un decreto reglamentario que nos permita ir más allá quisiéramos por supuesto en nuestra intención y es un anhelo particular de nosotros de nadie mío pues hombre atender 200 o 300 mil familias pero creo que hay que ser progresivos en esto hay que trabajar de manera consistente pero muy seria para no generarle falsas expectativas a la comunidad lo que nosotros no vemos querido como línea de acción ni la secretaría ni la caja es generar expectativas que se impumpen hay tanto pasivo social por cubrir en las localidades de Bogotá que no queremos generar falsas expectativas que termina siendo de legitimación de las entidades entonces vamos a ir gradualmente con nuestro plan de razas mirando la forma en que se debe licenciar para hacer reforzamiento y para hacer lo que realmente la gente quiere que es placas aligeradas y seguros pisos cuando nosotros tengamos ese modelo estructural montado y funcionando nosotros vamos a dar un modelo escalable para que se puedan hacer intervenciones más genéricas en el territorio yo sé que esto digamos no es lo que la gente quisiera oír la gente quisiera oír que nosotros vamos a mañana a abrir para hacer 50 mil licenciamientos pero la responsabilidad que nos indica que cada vivienda que se toque que cada placa que se toque debe tener no el rigurosismo de la norma técnica en ese rey es del simoresistencia necesariamente pero si un rigurosismo técnico es decir un acompañamiento técnico para que la estabilidad de la vivienda sea garantía de vida de las personas pero por el otro lado que pueda yo titular o llegar a a desarrollos de propiedad que es lo que la gente realmente quiere en los barrios que se han consolidado popularmente pues hay que hacerlo bien hay que hacerlo de forma técnica rigurosa esto es un viejo anelo no solo de nosotros sino del país entonces creo que en el próximo año año y medio nosotros vamos a estar desarrollando esta curaduría nuestro objetivo final en el cuatro años de la señora alcaldesa el de nuevo contrato social y ambiental y nosotros dos como simples aportadores o aportantes modestos de este esfuerzo tan grande que estamos haciendo para una nueva Bogotá es que el modelo de plantas razas como modelo progresivo de desarrollo urbanístico pero el modelo digamos de licenciamiento que acompaña ese proyecto que es una curaduría pública sean una realidad solo para que ustedes den una idea la caja de leyenda popular hizo 36 mil caracterizaciones técnicas hizo 4 mil estructuraciones de posibles reforzamientos y de viviendas y en este momento no tiene ni una sola licencia aprobada la razón porque el hábitat popular se comporta de manera diferente cuando usted va a una curaduría urbana de las que habitualmente tenemos y lleva su proyecto pues lo primero que le van a decir es usted cumple la norma es más resistente y usted va a decir no en el 20 de julio ni en Altamira ni en Juan Rey ni en Ramajal ni en 8 de octubre ni en Potosí ni en Limán ni en ninguna parte ni en Cuchillas de Gavilán no, eso no se puede hacer a eso hay que cambiarlo hay que darle una nueva oportunidad hay que hacerlo bien hay que hacerlo técnicamente y sobre todo respetando el derecho a la vida digna tanto en la vivienda digna de las personas pero también en su seguridad si nosotros logramos abrir esto y sé que eso va a ser algo que con el cama contar con muchas ayudas como la radio comunitaria medios alternativos le vamos a dar una herramienta futura a mediano plazo a la gente para que pueda hacer procesos masivos de licenciamiento pero eso vendrá con calma y bien hecho lo demás es especularle a la gente y a la gente no quisiéramos nunca generarle expectativas y desilusiones realmente hay muchos muchos procesos que tenemos que determinar solo para hacer una cuña adicional la señora alcaldesa ayer y la secretaria de hábitat junto al ministro entregaron 297 viviendas que están en arborizadora baja proyecto que llaman manzana 54-55 es un proyecto que lleva 7 años en el desarrollo 5 años en la construcción pero está recogiendo las sentadas de hace 8, 10, 12 años entonces hay tanto que debemos todavía a la gente que hay que rematar de manera seria responsable que por eso mismo queremos hacerlo de la curaduría de forma técnica responsable y con una norma también urbanística pero no solo urbanística sino seria también cuña de la parroquia se trata de que el trámite sea gratuito porque la gente no tiene como pagar una licencia de 4, 5, 6 millones entonces toca hacerlo incluyendo el estudio de suelo que le puede costar 2 millones la caja va a tener que sufragarlo y con mucho gusto lo haremos no tenemos el recurso digamos suficiente porque con la pandemia pues nos toca entregar muchas otras cosas pero vamos a hacer el máximo esfuerzo porque el proyecto cura la máxima cantidad de opciones posibles una precisión doctor Juan Carlos López sobre el tema que está planteando el plan Terrazas precisamente estipula pues que la administración va a ayudar a construir segundos o terce pisos en estos barrios populares nada más engorroso doctor López que sacar la famosa licencia de construcción porque usted necesita tener el ingeniero al arquitecto ir a la curaduría y tener una platica en el bolsillo que supera en su mayoría un millón dos millones de pesos entonces lo que entiendo un poco para precisar la administración con el proyecto de plan Terrazas va a asesorar a la gente para que pueda sacar su licencia de construcción de la manera más técnica con asesoría y de paso también ayudan con algo del recurso para que la gente pueda pagar su licencia exactamente es así se ha expresado usted mucho más afortunadamente que yo es reconocerle la condición al predio en los casos que se requiera licenciar se llamará de otra manera porque la ley así lo pide pero es una licencia en esencia y lo demás será reforzamiento técnicamente desconfinamiento de vigas y hay placas aligeradas obvio lo que usted dice es evidente es muy cierto si yo tengo que pagar 18 millones por el reforzamiento del primer piso y 8 millones por una placa aligerada y el sistema amarre otros 10 millones más todo lo demás de la licencia pues yo sencillamente nunca voy a una curaduría simplemente le digo al maestro favorito pues ponga columnas de 12 y meta varilla y hacemos fleje y amarre entonces eso es lo que así ha resuelto la gente su necesidad el estado tiene que ser más eficiente tiene que entender mejor la necesidad y no puede hasta aquí la lógica de lo formal de la vivienda formal quieren digamos que nos ha hecho pensar y obligar que lo informal o lo que nació más que la informalidad del desarrollo natural digamos de la sociedad tiene que caber en esa formalidad y pues por supuesto no cabe entonces yo cuando estuve en Altamira muy grato estar allá cuando lanzamos nuestra política de vivienda y mencionamos la preciosura del proyecto del cable de San Cristóbal pues yo me reía y le decía a mis colegas mire aquí no se va a hacer plan terraza sino que más bien nos presten una terraza para un plan un asado o algo porque son cuatro pisos ¿ya qué le voy a hacer? si son casas ya consolidadas pero ese no es el común de la ciudad ahí digamos de esa ciudad quienes conocen el proceso popular pues de San Cristóbal saben que cuando hablamos de Altamira ya es un barrio consolidado pero si uno ya va 500 metros arriba en el mirador ya encuentra muchas viviendas que requerirían licenciamiento reforzamiento y placa eso debe serle a la gente gratis la licencia y lo que debe tener es asesoría técnica y subsidios complementarios de la nación y nuestros para que desarrolle reforzamiento y placa eso es así es bueno vamos a darle la intervención a algunas personas que nos han hecho llegar por whatsapp igualmente saludamos a las personas que nos están escribiendo en el perfil muchas preguntas de diferentes localidades algunas iglesias que nos están viendo la iglesia Jimena Conto de San Cristóbal la iglesia de San Asahogal de Santa Fe el de Mauricio Bello también de la localidad de Puentealanda bienvenidos a esta transmisión y vamos a darle paso a los videos que nos han hecho las preguntas que nos han hecho llegar a través del whatsapp a través de nuestro medio conversando con el Quijote hoy con la Secretaría de la Habitat así que buenas tardes doctora Nadia le habla Walter Duque Jiménez yo soy un comerciante del sector de San Victorino la pregunta es la siguiente ¿qué piensa hacer a corto y mediano plazo la administración distrital con los lotes de las manzanas 10 y 22 donde se pretendía y se ha pretendido siempre por más de 10 15 años la construcción del Centro Internacional de Comercio Mayorista entonces me gustaría saber qué es lo que la administración piensa al respecto muchas gracias doctora Nadia Rangel muy buenos días quisiera saber si la Secretaría del Hábitat puede hacer acompañamiento a los expropietarios de las manzanas 10 y 22 del sector de San Victorino donde la administración planeó construir el proyecto San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista dado que el artículo 33 de la ley novena de mil ocho de mil novecientos ochenta y nueve le da a la administración un término de cinco años para realizar la labor para la cual fueron expropiados estos inmuebles al día de hoy han pasado 20 años han habido varios procesos solicitatorios y todos se han caído por esta razón la ley otorga a los propietarios anteriores la posibilidad de recuperar esos bienes quisiéramos saber si usted puede acompañar a los expropietarios en una mesa de diálogo con la empresa de renovación urbana para que haya claridad sobre estos temas doctora como le parece doctora las preguntas inquietudes de los comerciantes del centro de Bogotá con este proyecto de renovación urbana claro que sí sé que este esta ha sido una inquietud no solamente de los comerciantes sino de la ciudad como bien lo decía nuestro interlocutor hace un momento que grabó el video este proyecto lleva años la gestión predial y el proceso expropiatorio se hizo hace mucho tiempo por parte de la empresa de renovación urbana y necesitamos atender de la mejor forma y por eso la empresa en este momento viene haciendo una evaluación de cuál puede ser la estrategia para que ese suelo no siga vacante y para poder estructurar el mejor proyecto se han caído alrededor de cinco licitaciones tal vez y esto amerita realmente que tengamos una nueva forma de abordarlo o por lo menos repensar la estrategia que se venía desarrollando esperamos podernos reunir y claro que sí podemos hacer una mesa de trabajo si les parece no esta semana que viene sino la que sigue me comprometo atenderlos con la con la gerente de la empresa con María Mercedes Jaramillo de tal suerte que de alguna forma podamos mostrarles cuáles han sido los avances cuáles son los retos que tenemos en esta pieza que complementa toda la pieza urbana del centro de la ciudad Bueno doctora acá hay unas preguntas cortas que están escrito uno es el plan terrazas para un conjunto residencial de estratos funciona serán incluidos los conjuntos residenciales para el plan terrazas yo solamente le voy a darle el paso a Juan Carlos pero este es más que para conjuntos de vivienda de propiedad horizontal es para vivienda progresiva de unidades habitacionales que viven en barrios que por lo general han sido legalizados si digamos que hay una posibilidad dentro de las múltiples porque el plan terraza tiene múltiples posibilidades de intervención es generar viviendas en posibilidades inmobiliarias en altura lo que pasa es que esto en la práctica resulta muy costoso porque usted si no tiene norma en ese R10 es decir resistencia aprobada tendría que reforzar dos o tres pisos y eso costaría más caro reforzar y construir que comprar casas nuevas entonces digamos que la posibilidad de hacerlo de esta manera no es la más eficiente hay modelos hay modelos en el mundo y modelos que pero ya son de vivienda en altura con unas modificaciones a la propiedad quiere decir que la gente en el mundo permite que le construya buena altura y dice pero después del tercer cuarto y quinto piso pues es del estado y se presta para que se arriende durante 10 años eso hay formas de llegar allá pero por ahora nosotros tenemos una necesidad enorme una urgencia enorme de contrarrestar la presión que sobre el suelo están haciendo los tierreros y ellos nos están afectando es donde está la mayor vulnerabilidad es decir nosotros tenemos que pensar en donde la sociedad y el desarrollo de la ciudad todavía es muy precario y muy incompleto técnicamente es posible jurídicamente es posible el plan no lo excluye pero si ustedes me preguntan como director de la caja y como bogotano que quiere el territorio yo les diría entre desarrollar una vivienda de 5 pisos en el 20 de julio y de poder hacer 5 placas en Alfonso López en Muzme le digo prefiero las 5 placas en Alfonso López porque tengo más necesidad en Alfonso López que el desarrollo del patrimonio de alguien y un segundo elemento que es fundamental aquí entender es que lo que resuelve el hábitat popular por la vía del segundo piso fundamentalmente son dos cosas mejores condiciones de vivienda para la familia es decir los hijos cojan la segunda unidad o la mejora del ingreso para la familia es decir yo vivo en el segundo y arriendo el primero eso es lo que dicho de esa manera coloquial eso es lo que nosotros hemos llamado la forma de atacar no es la pobreza multidimensional sino la pobreza por ingresos que tiene la gente la gente lo que necesita en este momento es que le reactivemos el ingreso pero queremos mejores condiciones de vida entonces si entendimos la pregunta si no pues fuimos desafortunados en la respuesta y nos echamos un carretazo enorme pero si es así nosotros lo que estamos pensando es que priorizamos realmente donde donde sea más incompleto el desarrollo para progresivamente hacerlo pero por seguridad de la familia y porque puede ser o un ingreso adicional o la posibilidad de que se acabe el hacinamiento en el hogar pues creo que el carretazo quedó bien echado la ejecución es que se va a ver realmente el impacto y como este recurso público mejora las condiciones de vida de los capitalinos en eso creo que y ahí es necesario también ir revisando el proceso de desarrollo del plan una pregunta que nos hacen también por acá doña María el tema del presupuesto participativo se ha hablado mucho como el hábitat la caja de la vivienda popular van a garantizar o van a vincular a las organizaciones sociales y populares de cada uno de los sectores en la ejecución de proyectos se ha pensado algo como lo han pensado y como podría la gente obviamente que aún no es porque apenas estamos en el proceso de armonización pero como sería ese mecanismo de vincular la organización social comunitaria juntas comunales organizaciones de base en la ejecución de la inversión del hábitat muchas veces ok bueno frente a este tema varias cosas presupuestos participativos va a ser un ejercicio que va a liderar la secretaría de gobierno de la mano del IDPAC y de las alcaldías locales para darle una prioridad a la ejecución de sus recursos hay unas líneas de inversión como esa no es tanto mi cartera no las tengo tan presentes pero hay unas líneas de inversión para cada una de las localidades que lo que buscan de alguna forma es que todo el presupuesto de las localidades de alguna manera o más bien el 55% del presupuesto de las localidades la ciudadanía tenga injerencia en la decisión de su priorización primero segundo la secretaría de hábitat está construyendo su política de participación ciudadana y estamos trabajando con las diferentes líderes de gestión social y participación de las entidades del sector porque nuestra misión y nuestra vocación es intervención territorial entonces esperamos que el mejoramiento integral de barrios se haga de la mano de la ciudadanía para que podamos además de las identificaciones de algunas necesidades de espacio público ser más pertinentes en la inversión de los recursos pero adicionalmente vamos a tener dos líneas muy interesantes y es una que son intervenciones de acupuntura urbana y esas intervenciones de acupuntura urbana lo que buscan es hacer transformaciones del espacio público para que tengan una mejor función un mejor uso y mayor apropiación por parte de la ciudadanía y esto implica un proceso de participación ciudadana ¿por qué? porque la gente si no le da una connotación distinta al espacio público difícilmente se apropia y eso lo queremos trabajar y esta va a ser una de nuestras mesas muy fuertes de trabajo para intervención pero adicionalmente resignificar algunos espacios donde las mujeres han sido violentadas violadas y ahí la idea es que sean las mujeres que nos digan cuáles son esas intervenciones que las van a hacer sentir más seguras en su tránsito por ese espacio público entonces vamos a abrir el espectro para que cada una de las intervenciones que nosotros hagamos desde el sector siempre estén vinculadas las organizaciones sociales de base las organizaciones comunales los líderes de los territorios y claramente la ciudadanía que está ahí ¿cómo garantizar que la ciudadanía se compenete con esas obras cuide las obras se apropie de las mismas y también ayuden en el diseño? creo que es un reto ¿cómo lo han pensado hacer? para que lograra ese nivel de vinculación entre la comunidad y en este caso la inversión pública estamos saliendo todo ese proceso de diseño de nuestro plan de desarrollo ya tenemos fruta ya tenemos un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI y ahora estamos haciendo justo la formulación de nuestros proyectos de inversión donde estamos aterrizando cada una de esas estrategias entonces en una próxima oportunidad podemos detallar un poco cuál va a ser nuestra estrategia en cada uno de los ámbitos porque cada una de las intervenciones que hacen nuestras entidades del sector hábitat tienen distintas formas distintos tipos de intervención no son lo mismo las intervenciones de mejoramiento integral que hace la caja de vivienda a las intervenciones de revitalización y renovación urbana que hace la empresa de renovación o las obras o las grandes obras que hace la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá o las intervenciones en servicios públicos que hace la UAES entonces dado eso cada una de las entidades del sector debe tener una estrategia propia flexible porque sus intervenciones son distintas y lo mismo la secretaría en la gestión para el mejoramiento de vivienda en la gestión de proyectos asociados como el del cable cada uno va a tener una estrategia distinta y dependiendo de cada una de las naturalezas del mismo vamos a desarrollar una estrategia lo que sí es que vamos a tener la identificación de actores del sector por un lado y de la mano de ellos vamos a revisar cuáles son las necesidades y cómo puede ser más funcional el espacio público no solamente hacer la vía por hacerla sino que la vía tenga un propósito de conectividad que adicionalmente ese propósito de conectividad por lo general lo que buscamos es que conecte equipamientos que los niños puedan llegar seguros al trabajo que los niños puedan llegar seguros para explotar a los niños desde chiquitos que los niños puedan llegar seguros al colegio que los adultos mayores tengan circuitos peatonales y las personas con discapacidad accesibles entonces todo esto es lo que debemos trabajar con la comunidad en las diferentes intervenciones la caja para poner ahí un ingredientico chiquito a todo lo que ha dicho muy sesudamente mi secretario la palabra favorita mi palabra favorita mi secretaria favorita pero es esto uno lo que sostiene las obras realmente no es el desarrollo de la infraestructura eso es arquitectura de pavimentos de un segmento con unos prediseños eso no es lo que sostiene las obras lo que sostiene las obras y que eso haga tejido social y que sirva que no sea despilfarro de recursos públicos es que la gente utilice y disfrute de esas obras o ese espacio público complementario hay que simplemente tener y eso está contemplado en todas nuestras acciones un plan social y construir el plan social no con un criterio local de focalización política sino de utilidad y técnica nosotros en la caja hemos pensado con la secretaria todo aquello que ya no alcancemos a hacer porque no nos alcance la plata pero que tengamos diseño lo vamos a ofrecer también a las alcaldías locales y a los grupos de interés comunitario en la alcaldía local para que de allá también se pueda digamos hacer obra pública que permita desarrollar obras o con segmentos viales o pequeños espacios que sean del interés de la gente en conclusión uno de estos digamos que debe ser muy técnico en términos de que sea eficiente en el recurso y eficiente en la construcción de capital social pero tener simplemente un sentido común no haga obras donde la gente no las quiere no haga las obras que la gente no quiere y trate de hacerlas en el tiempo y en el valor que la gente si quiere eso es lo que tiene que hacer como no tenemos tantos recursos como para decir voy a hacer 700.000 segmentos viales pues los que voy a hacer tengo que hacer un plan social que consulte lo que la gente quiere en los tiempos que la gente quiere y digamos para lo que realmente sirve y ese es como y eso es de sentido común y la mitad hay que hacerlo técnicamente y la otra mitad en el territorio hay que tener su sentido común para hacer las cosas Bueno en ese contexto doctor Juan Carlos y doctora Nadia ¿cómo garantizar que la ciudadanía en esos procesos de construcción o renovación urbana los habitantes se beneficien y no el desplazamiento urbano que en algunos casos se ha dado que se desplazan a las comunidades por un proceso de intervención ¿cómo garantizar ese estadía y ese mejoramiento de la calidad de vida con los habitantes adentro de los proyectos? Ese es un reto que hay que asumir ¿no? Así es sí señor esto es todo un reto porque primero el término renovación urbana como les comentaba hace un momento es un término temido cada vez que suena en la boca de algún gobernante porque la renovación urbana siempre ha traído concilio la expulsión de la gente que habita el territorio porque no reconoce de alguna forma esas personas que no son solo los propietarios que ya tienen un derecho porque están en el suelo en la zona sino que adicionalmente hay gente que lleva muchos años viviendo viviendo como arrendatario porque lleva muchos años con sus negocios o con su comercio en el territorio es por esto que el compromiso de la alcaldesa y en el marco del nuevo contrato social y ambiental quedó explícito que nuestra gestión del territorio va a ser bajo el modelo de revitalización que lo que busca es hacer la gestión del territorio la transformación territorial de la mano quienes habitan allí y por eso en el marco del plan de ordenamiento territorial estamos tratando de impulsar una política de moradores que garantice de alguna forma que esas personas que no son propietarios puedan tener algún tipo de derecho que les permita quedarse en el territorio y que cuando se conciban los proyectos de renovación urbana o en el marco del tratamiento de renovación urbana estos proyectos se conciban teniendo en cuenta que hay gente que tiene unos intereses y se ha construido un tejido social en el territorio es por eso que lo que vamos a evitar y nuestra política de acompañamiento a los proyectos de renovación urbana va a ser bajo la lógica del modelo y del modelo de revitalización a ver compañero Carlos Hacero si tiene una pregunta antes de hacer las dos preguntas finales a nuestros invitados la secretaria de hábitat del distrito capital y el director de la casa de la vida popular todos muy amablemente nos han acompañado a conversar con el picote en este espacio de la radio y de la prensa comunitaria Carlos Hacero claro que sí muchas gracias pues le recordamos a todos nuestros amigos de los medios comunitarios que estamos en directo también a través de Vientos Estéreo llegando a todo el sur de Bogotá localidades de San Cristóbal Rafael Uriburíbe Ciudad Bolívar Bosa Kennedy también estamos llegando Antonio Nariño Tumuelito y Santa Fe a través de nuestra señal de los 94.4 yo quisiera nuevamente regresar al tema del plan terrazas porque bueno ya hemos hablado de la parte técnica de la asesoría que va a brindar la caja de vivienda y la secretaria del hábitat para que la gente pueda construir su segundo piso o su tercer piso en estos barrios populares del sur de Bogotá pero hay otro tema que también valdría la pena abordar es sobre los materiales no hemos hablado de eso con la doctora Nadia ni con el doctor Juan Carlos López ¿cómo van a ser? los materiales los van a suministrar por parte de la administración porque estamos hablando del cemento estamos hablando de la arena estamos hablando de todo lo que implica la construcción y una remodelación de una vivienda ¿cómo se tiene pensado? porque entiendo que hay una propuesta de un banco de materiales doctora Nadia ¿cómo sería esto? bien mire eso es directo hay cuatro cuatro elementos que pesan el 60% en el costo de una placa liberada o unas vigas de combinar cemento agregados hierro y los otros componentes de uno parte lo vamos a sacar de un banco de materiales que tenemos con unos recursos 17 millones no es mucho y el resto tendrá que salir de los subsidios que aplicaremos de reforzamiento y de remodelación que tendría que que lo aporta el distrito y lo aporta la nación de forma complementaria el banco de materiales lo que va a permitir es que abaratemos los costos de intervención y de esa manera podamos construir digamos más y mejor pero eso sale de los subsidios la persona no va a tener que poner recursos porque eso significaría en la práctica y en sentido común eso sería dinamitar el proceso porque la persona no tiene 2, 3 millones ni 5 millones si los tuviera no estaría preguntándonos ni esperando que nosotros lo hiciéramos y ya lo haría eso sale de los subsidios la asistencia técnica la tiene que pagar la caja de vivienda popular como un aporte del estado a ese proceso que le interesa y el banco de materiales en una forma logística conjunta con la secretaría de hábitat y con grandes constructores que nos van a dar mejores precios pues simplemente nos pueden abaratar entre 6 y 10 puntos la vivienda pero así concreto directo la gente no tiene que pagarlo como no tendría que pagar la licencia y de lo que se trata es de hacer un modelo que nos permita ver cómo es que en la práctica y de verdad cuando se escale uno puede llegar en intervenciones masivas a las comunidades la necesidad futura va a ser mucha mucha y entonces hay que saberlo hacer porque si usted abre un espacio digamos para va a decirlo especulativamente 200 mil personas o 200 mil familias y no sabe cómo hacerlo lo único que hace es descalabrar las finanzas del estado y genera una frustración y un riesgo en la seguridad de las personas hay que irlo haciendo gradualmente de forma técnica pero con la menor digamos injerencia en términos de costos ¿qué tiene que poner la gente? la otra parte que ustedes dicen que es la importante que le guste que lo quiera hacer que de verdad sea algo que le sirva a esa comunidad y que le sienta tanto gusto que le genere un sentido de progreso social y de progreso económico individual al predio que nosotros escobamos eso es como en general lo que va a pasar con eso bueno hay varias preguntas una del señor Víctor León dice que ese es un debate de buenas intenciones pero que hay que precisar un asomo verdadero del proyecto de ciudad hay otra pregunta de si la caja de la vivienda va a seguir con proyectos pequeños vías pequeñas como las denominadas B7 y B8 y hay dos preguntas que nos gustaría que próximamente las tocáramos pues hoy las tocáramos pero que hiciéramos un programa especial para ellas uno cerros orientales y el tema ambiental y dos el tema de relleno Doña Juana que alternativas puede tener la ciudad con este proyecto tan importante y con estas dos obras que son pues los cerros representan para la ciudad y lo que es el relleno Doña Juana por supuesto también entonces los escuchamos para ir cerrando este conversatorio con el Quijote y con la prensa comunitaria de la ciudad de Bogotá ok entonces efectivamente los cerros los cerros orientales son parte de nuestra estructura ecológica nosotros desde el plan de gobierno de la señora alcaldesa y adicionalmente como un compromiso adquirido en el articulado del plan con inversión de la empresa de acueducto y con inversión de la Secretaría de Ambiente se van a hacer intervenciones para hacer reforestación de los cerros orientales como una primera tarea pero adicionalmente a esto también hay un compromiso de la Secretaría de seguir avanzando en el marco del fallo de los cerros orientales a terminar de legalizar los barrios que son susceptibles de legalización tenemos que resolver algunas dificultades que tenemos especialmente en la de la prestación de servicios en algunas zonas de difícil acceso para el acueducto y el acantarillado y revisar con algunos prestadores comunitarios que han tenido dificultades en certificar la posibilidad de la prestación del servicio en algunos barrios y eso hace difícil la legalización de los mismos pero nuestro compromiso es seguir avanzando en el cumplimiento del fallo de cerros orientales y el relleno de Doña Juana amerita un conversatorio particular y concreto porque su complejidad es alta hay una gran cantidad de dificultades en torno a la operación del relleno ya hemos conocido no solamente en esta administración sino durante durante los últimos años las dificultades que ha tenido su manejo y operación y por eso nosotros y nuestro compromiso en el marco del nuevo contrato social y ambiental para Bogotá es efectivamente ir migrando a una tecnología que ya no utilice el enterramiento como la única disposición de los residuos sino que tengamos una posibilidad de hacer aprovechamiento y después tratamiento para o producir energía o producir gas o producir algún derivado que de alguna forma no genere tanto impacto ambiental como el que genera en este momento el enterramiento de los residuos de Doña Juana compañero Carlos Acero la pregunta final para los invitados que tenemos el día de hoy conversando con el Quijote agradeciendo a nuestros dos invitados la doctora Nadia Arangel secretaria del hábitat y el doctor Juan Carlos López director de la caja de vivienda popular finalmente también sobre el tema de mejoramiento de barrios que pues mencionó al principio como parte de su programa el doctor Juan Carlos López cómo se va a focalizar en esta administración porque pues todos los gobiernos han tenido su programa de mejoramiento de barrios en esta administración de Claudia López cómo se va a desarrollar y en qué sectores van a intervenir en mejoramiento de barrios bien uno quisiera hacer mejoramiento de barrios masivo eso es muy útil para las comunidades pero pues no hay recursos para tanto nosotros vamos a priorizar en ocho áreas áreas que tienen que coincidir pueden coincidir no necesariamente obligatoria de entrar a coincidir con también donde vamos a hacer plantas razas o donde hay obras de infraestructura de gran calado como el cable de San Cristóbal o donde va a haber operaciones de borde de gran calado como el borde de bose por ejemplo entonces nosotros vamos a a incidir allí como les decía el pasivo que traemos es tan grande que efectivamente como lo lo mencionó lo preguntó un oyente si vamos a seguir haciendo segmentos viales de 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 carácter local vamos a seguir haciendo de esas pequeñas vías porque todavía tenemos un pasivo tan grande que en este momento nosotros arrancamos con 188 diseños que tenemos listos y todavía nos toca seguir barriendo cuál es el criterio diferente que pues que digamos que es innovador de lo que nosotros queremos hacer mebramiento realmente integral de barrio se llama integral y es necesario es porque es el agregado yo pongo siempre este ejemplo si usted tiene un segmento vial de 70 o 100 o 700 metros pero tiene al lado el parque Gilma Jiménez en Bosa y al otro lado el colegio Jaime Garzón y baja a dos cuadras y está en la estación de Transmilenio pues usted no hizo mejoramiento de barrios mejoramiento se lo hizo el colegio el parque y la estación entonces nosotros un poco con humildad y con trabajo continuo lo que tenemos que generar en la comunidad es que el esfuerzo de construcción social ¿cierto? acompañe los otros los digamos los otros esfuerzos en dinero es decir donde hay un colegio grande una manzana cuidadora el cable y lo demás nosotros ponemos el complemento entiendo y coincido con ustedes todo parece unas intenciones salvo que uno le ponga plata y le ponga dimensión entonces nosotros vamos a manejar en la caja un presupuesto general de en todos los proyectos desde reasentamientos hasta plantas razas 350 mil a 400 mil millones ¿por qué hemos sido mesurados y cautos en lo que estamos diciendo? porque generalmente el funcionario para quedar bien con la comunidad con los medios dice vamos a hacer algo innovador gigantísimo maravillosísimo pero cuando usted va a las comunidades la comunidad dice no eso terminó siendo un parque de bolsillo un segmento vial 200 reasentados ¿sí? 50 titulaciones hay que barrer ese pasivo pero hay que hacerlo porque ya tenemos mucho mucho mucha deuda con la gente en el caso específico de San Cristóbal nos interesa desarrollar el eje que nos va a comunicar Usme San Cristóbal en la parte alta y Rafael Uribe Uribe como una estrella distribuidora en el territorio ahí hay procesos ya definidos la flora está compostela tenemos o sea tenemos ya procesos muy definidos la OPC libertadores y el otro gran núcleo de acción va a estar en Ciudad Bolívar vamos a tener Caracolí Limaní vamos a tener intervenciones allí nos queda un último pedazo porque la ciudad no puede seccionarse de forma que digamos los pobres de un lado si reciban y otros no vamos a intervenir en Suba en viejas anhelos que tenemos allá con un conjunto de cementos viales cercanos a la Cuchilla Gavilanes pero coincido con ustedes la mejor forma de no ser atrevido y respetuoso con las comunidades es llevar recursos llevar técnica pero sobre todo decir esto es lo que alcanzamos a hacer con ustedes lo vamos a hacer y es para ustedes y no generar expectativas de insoniación de vamos a llevar tres billones de pesos en mejoramiento para todo sur oriente Bogotá porque eso ni es cierto ni es decente con la gente hay que cumplir hay que ser serios y hay que entregarle a la comunidad lo que se puede y lo que ella quiere eso es definitivo eso no tiene mayor discurso es una lógica de la señora alcaldesa si lo quiere la secretaria y este servidor pues simplemente está al servicio de los territorios y de la gente adicionalmente a lo que menciona Juan Carlos nuestro rol dentro de la secretaría y de esta tarea bonita que es de alguna forma de transformar los barrios de la ciudad que se han desarrollado de una manera progresiva informal es que podamos articular no solamente las inversiones de la caja y de la secretaría sino que podamos garantizar también en esos territorios inversión de otras entidades entonces una vez definidos y de alguna forma con el criterio de poder lograr mayores inversiones y no solamente las inversiones de la caja vamos a hacer una ronda y garantizar otro tipo de intervenciones en equipamientos espacios públicos para que el mejoramiento integral también tenga una lógica de integralidad y no solamente de intervención de espacio público dispersa y lo hemos hablado con Juan Carlos porque efectivamente necesitamos sanear e ir cerrando territorios e ir organizando territorios que permitan de alguna forma pasar al otro lado en esas necesidades urbanas que tienen pero una 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 que que está mencionando o sea estamos hablando básicamente doctor López y doctora Nadia que el mejoramiento de barrios va a ser básicamente construcción de vías o segmentos viales como llaman ahora o tiene otros componentes no el mejoramiento integral de barrios tiene muchos componentes hay una definición de territorios que está atada también a los temas de perspectiva de seguridad de puntos críticos ambientales y demás y ahí es donde tenemos que coincidir con las inversiones que puede hacer la casa la caja de vivienda popular que lo que nosotros queremos que es que con los recursos que pone el sector hábitat esos recursos sean el caso para la inversión de otros sectores de la administración pública que venga el líder ed y mejore o intervenga o construya partes que venga la secretaría de educación y mejore el entorno del colegio que venga la secretaría de integración social y construya o mejore el jardín para que le demos no solamente una lógica de intervención de segmentos viales como siempre ha sido tradicionalmente el mejoramiento integral sino que podamos hacer una intervención más robusta no solamente en infraestructura sino en un paquete de gestión social y sobre todo en un componente que para la alcaldesa es primordial y es en el marco del sistema del cuidado darle un soporte a las necesidades urbanas a las necesidades que tienen las mujeres en el territorio para su seguridad la seguridad de sus hijos y de algunas servicios sociales que se requieren en la ciudad pues muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy la doctora Nadia Regel al doctor Carlos López director de la Caja de la Allenda Popular nos quedan tres compromisos uno una mesa de trabajo con la empresa renovación urbana para el centro de Bogotá dos hacer un programa especial con los cerros orientales para mirar qué va a pasar con nuestros cerros orientales para la Secretaría de Ambiente por supuesto estaremos invitando a la Secretaría de Ambiente también y tres el tema del relleno de Doña Juana que es un tema álgido es un tema que necesita un tratamiento a profundidad porque es un problema muy grave para la ciudad nuevamente les agradecemos su participación en este conversemos con el Quijote somos parte de un proceso organizativo de medios comunitarios denominado Alter Media de la ciudad de Bogotá donde hacemos parte más de 50 medios varios de ellos retransmitieron hoy a través de el dial de las emisoras comunitarias de SUA y San Cristóbal también por los canales de YouTube Facebook y demás me cariño porque creo que el COVID nos cambió la vida y los medios de comunicación como estos definitivamente van a ser una de las formas con las cuales nos vamos a comunicar de aquí en adelante muchas gracias por su participación muchas gracias a ustedes por la invitación un saludo a todos los radioescuchas a todas las personas que nos ven a través de las redes muchas gracias por la invitación y mucha suerte en su desempeño adelante con su iniciativa una buena tarde muchas gracias gracias